Muy buenas a todos, soy Forista, vive conmigo mis experiencias. Aquí estamos en Dark Souls, en la versión para PC, después de haber reempezado toda la puta partida, debido a un problemilla que tuve con la vuelta anterior, pero bueno, ya está todo solucionado. Ahora os explicaré unas cositas básicas que hay que hacer después de conseguir la vasija del rey. Aquí está Frams, todo sobado, porque no he hablado nunca con él, y hace muchísimo que tampoco le digo nada. Y bueno, para quien pasó por aquí cuando había agua y hoy o yo roncar, ya sabéis de dónde venía. Por nada del mundo habléis con Frams, ¿vale? Si queréis obtener la máxima cantidad de logros en esta partida, no habléis con Frams. Ahora es un buen momento para volver a la zona inicial. Por si no recordáis cómo era, os enseñaré un poquito cómo teníais que hacerlo, y así no iréis tan perdidos. O tampoco será necesario tener que ver un vídeo mío anterior para averiguarlo. Venéis aquí, da igual si es izquierda o derecha, y enseguida que podáis, saltáis. ¡Ea! Por aquí. Y desde justo aquí os tiráis rodando hasta allí, ¿vale? Subís las escaleras y llegaréis al nido del cuervo. Bueno, a ver, llegáis allí, os hacéis un ovillo y volveréis a la zona inicial. Eh... Tienes que conseguir una muñeca, ¿vale? Lo sabréis, tienes que conseguir una muñeca. Y también... Tienes que conseguir... Eh... Bueno, también conseguís un anillo para poder andar por zonas fangosas, etcétera. ¡Ah, sí! Y una losa de titanita. Cuidadín, porque habrá un jefe muy difícil, ¿vale? Si vais a la zona donde había el primer jefe, allí os escupirá... Bueno, se os derrumbará el suelo y os llevará a otro jefe. Allí, eh... Ese jefe es bastante más chungo que el primero, pero tampoco mucho. Como que... Le ganáis un poco la espalda y tal, pues... Lo... Lo conseguís derrotar sin demasiadas dificultades. Con esa losa, os podéis llegar a hacer la Nodachi Rampago más 5. Que es la que ya tengo. Y tengo, bueno, 450 de daño. Creo que fue nerfeado porque según la web, la Nodachi esta tenía que hacer 500 y pico de daño. Pero bueno, la verdad es que mata que da gusto. ¿Veis esas estadísticas? Vitalidad, aprendizaje, aguante, fuerza, destreza... Esas son las justas para el nivel 120, ¿vale? Esas son las justas que... Las perfectas, vamos. Disculpadme por lo anterior, tuve que volver a reempezar el juego, pero esas son las perfectas que vais a necesitar para haceros el Caballero Oscuro, ¿vale? Y bueno, a seguir trabajando. Ahora no recuerdo dónde tenía que ir, pero sé que era importante para ir consiguiendo ahí todos los logros y demás. Oh, ruinas de Nuevo Londo. Pues una vez estéis por aquí, la red está por allí, bla, 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 pues venís hacia aquí. ¿Veis? Allí está nuestro querido amigo pesimista, convertido en hueco. Dijo, ya sé lo que tengo que hacer. La última conversación que mantuvo con nosotros. ¿Y aquí lo tenéis? Ya no es humano, es hueco. ¿Le veis la piel? Bueno, amigo. Te has tirado tú solo. Si tiene algún objeto, no sé cuál era. Bueno, vamos a ir para el Gran Pantano. Que por cierto, yo voy ahora manual, más que nada porque quería enseñaros el soldado este. Si no, recordad que con la vasija ya tenéis la teleportación, ¿eh? Podéis ir entre las hogueras perfectamente. ¿Sabéis qué? Yo también iré entre hogueras, ¿qué coño? Toma por culo, ya vea dónde coño estaba el hueso. Aquí. ¡Ea! ¿Veis? Por ahí estaba la hoguera, de la parte más baja del pantano. Y nada más salir de la hoguera, hacia el pantano, girad a la izquierda hasta llegar a ese gran árbol, ¿vale? A ver, el Gran Hueco no es difícil, ¿vale? La verdad es que no lo es mucho, pero la parte mala que tiene es tener que recoger todos los tesoros que hay. Tendréis que volver, gastar un hueso para volver arriba, abandonar parte y volver a entrar, porque se van a escapar un montón de lagartos, de esos que dejan materiales. Ahora lo veréis. Aquí veo un muro invisible, ¿veis? Le dabais un cofre, aquí había otro muro invisible, lo volví a escalar y ya podemos ir al Gran Hueco. Aquí haremos otro pacto, ¿vale? Así nos lo quitaremos de encima y de paso conseguiremos otra buena arma. Bla, 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 bla. A ver si no hay mucha altura y puedo tirarme. Sí, puedo tirarme. Vale. ¿Veis? Muy bien. Como os dije, el anillo definitivo estaba tirándose por aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Era tirándose por aquí y cayendo justo en el hueco de ese árbol. ¿Veis ese cuerpo muerto de dicha moscado? Ese tenía el anillo que llevo justo ahora. Ese anillo y el de favor son los definitivos de esta clase. Eso no ha variado. Tenéis que ir bajando por aquí, bueno, intentar coger atajos, os tendréis que tirar con cuidado, etcétera, etcétera, para intentar conseguir tantos tesoros como podáis y matar a todos los que podáis también de bichos de esos, ¿vale? O sea, de lagartos con diamantes, bueno, con materiales, básicamente. Allí hay otro tesoro, ¿veis? Por ejemplo, aquí sería intentar tirarme a ver si lo consigo, pero desde aquí intentar seguir los troncos, a ver hasta dónde llegan. Mirad, ¿veis? Allí hay eso. Pues desde aquí podéis intentar conseguir ese tesoro. Si no puedo volver arriba, pues usad un hueso o simplemente mataros. Si no tenéis nada que perder, os matáis y volvéis a aparecer arriba del todo. Y así todo el rato. A mí el gran hueco me parece bastante coñazo, pero es lo que hay. Hay que conseguir tantas cosas como no sea posible. Ah, y por supuesto intentar llevar como mínimo 10 de humanidad. No porque los enemigos os dejan más cosas que también, sino porque... A ver si aquí no me mato. No. Genial, voy y ruedo. Hostia puta. Que gusto me ha ido, por Dios. Si no porque también llevar 10 de humanidad os protegerá mucho de la maldición. Pero eso ya os quita directamente la posibilidad de que os podáis matar para volver arriba. A no ser que recuperéis las armas cada vez, lo cual lo considero bastante peligroso. ¿Veis? Aquí está. Con un poco de humanidad. ¿Veis todo lo que aguanta? Es difícil que se os dé la maldición, la verdad. Es bastante difícil. Me aguanta un montón. Bueno, luego me tendré que tirar. Tendré que descubrir cómo coño se hacía para llegar arriba. Y aquí arriba hay otros dos bichos. Es decir, si yo cojo y tiro hacia aquí, puedo seguir avanzando, sí. Pues... Aquí, justo en la parte de arriba de las ranas. Justo aquí, ¿veis? Lo que estoy mirando ahora, allí. Había dos bichos de esos con diamantes. Así que tengo que llegar allí, salir de la partida. Volver a entrar y volverán a respawnear. Los mato y si mato a uno, pues luego vuelvo a salir y así todo el rato. Y bueno, el que tengáis suerte hasta llegar abajo del todo. A ver... Según recuerdo, os voy a mostrar básicamente el camino más útil que hay. Os tiráis por aquí y desde donde os voy a decir, os vais a encontrar hasta tres lagartijas de esas de diamante. Os recomiendo mucho que si podéis, os pongáis el anillo de la neblina, ¿vale? Si lo tenéis, el anillo de niebla, para así aumentar vuestro sigilo y que los lagartos no os huyan tanto. Pero de todas maneras, para que vuelvan a aparecer, le dais aquí. Abandonáis partida y luego volvéis a entrar y volverán a aparecer los lagartos que no matasteis, ¿vale? Así que aquí os tenéis que tirar por aquí. Y aquí, con sumo cuidado, con mucho, mucho cuidado, tenéis que tiraros aquí. Casi me caigo. Bueno, aquí aparecerá un lagarto, os lo folláis, ya sabéis. Y por aquí, más adelante, es probable que aparezca otro o no. O que estén los dos juntos aquí fuera. ¿Veis? Justo aquí. Mirad, aquí ayudo. ¡Ah! ¡Oh, mierda! Tanta prisa. Bueno, tanta prisa tenía que poder matarlo que al final me he puesto a dar para dar sin querer. A ver, pues eso. Os aparecen aquí. Ahora yo lo único que tenía que hacer sería coger, abandonar partida, volver a entrar y así hasta que consiguiese matarlo. Y bueno, a seguir bajando. Vamos, que llevo muchos intentos. Vamos, tengo que lograrlo. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, esta vez he caído! ¡No! Pero ¿cómo se coge eso? ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno. A volver las escaleras otra vez. voy a intentar, joder, me estoy zampando más frascos estos las escaleras y volverlo a intentar joder macho, esta vez estaba tan cerca, que manía con... que me caigo, que manía con reparar de esa manera venga, escaleras de mierda, venga, venga, venga pero tío, si esto lo acabo de matar yo ahora estas escaleras bajan y las que suben siempre pasa igual, cuanto más presia tienes por algo, siempre hay algo que te putea ah, están aquí, claro, tenía que haber ido en la otra dirección para verlas mucho más claramente ya veo, había que ir por dentro del árbol y no por fuera, había que ir por dentro para poder conseguir esto de aquí cago en la puta tío, es que encima he muerto dos veces y he perdido mis almas, tuve que gastarme la poca humanidad que tenía pero bueno, vale la pena, antes que me aldigan vale la pena, no pienso volver a morir ah, y el último tesoro de esta zona puta madre por la muerte caer puta rara bueno, ya podemos seguir bajando la parte mala bueno, la parte positiva a partir de ahora es que ya no hay más bichos de esos o sea, por lo menos yo no vi más de esas lagartijas con diamante que dan materiales yo no vi más, vale a partir de que bajas esta escalera así que, luego empiezan a ver setas que no se que, no bajo del todo aquí hay un tesoro bastante puteante de conseguir pero bastante, bastante según recuerdo y... y no recuerdo por donde era, pero era casi imposible veis allí, eso que pillaban joder, que feas sois macho esto pilláis a un joven y le hacéis, vamos las peores pesadillas que pueda tener aquí, tengo que caer justo aquí y hacer eso es imposible, verdad o ir allí no sé, no veo el puto tesoro ay, amigos míos pero esto es el gran hueco sobre todo la bajada luego ya cuando estás abajo del todo ya da igual ah, ya hay uno ah, pues subiré y me tiré desde ese huequecito mira, 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 mira me va el riesgo a ver, poco a poco, venga que ya casi también tengo no vale, esa es la que tengo que obtener ese de ahí, ese de ahí pero creo que estoy en mala posición joder no, no, no te caigas ahora creo que he llegado, creo que no las sedas oh, por dios rápido que voy a palmar las sedas estas sí que son agresivas y no como las del bosque como llegaba hasta aquí esta es la peor zona del juego, ¿veis? hago esto en la primera partida y en la segunda os lo prometo, aquí no vuelvo aquí no vuelvo madre mía si voy a hacer aquí me tiro para abajo por aquí, por ejemplo te tengo ya bueno, ahora creo que ya hemos acabado aquí y que solo queda llegar hasta abajo del todo y encontrarse una de las zonas más espectaculares del juego eso sí, tienes que venir aquí solo para vivir eso aunque sea una vez joder estoy rodeado ah, he tomado puñalado por la espalda las pequeñas no son muy peligrosas las putadas son esas los padres estos sí que putean, pero yo voy a decir una cosa ahora tomad, cabrones intoxicados en mi neblina y... dios, quemando la hostia la cantidad de vida que tienen, eh esos hijos de puta la habéis visto la cantidad de vida que tienen y pegan que no veas putos papis huyó 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 de cele por ti bueno tras tantas aventuras y peripecias estamos abajo del todo por fin, no sé si por aquí había algo una renita muerta que se dio caer por ahí al vacío más ranas muertas que tuvieron caer me encantan las físicas huyó la polla y estos son los momentos más espectaculares de todo el juego mirad el gran hueco y escuchad bien la música lago de la ceniza lleno de árboles como el que yo vengo mirad esta hidra es más agresiva que la anterior no será tan sencilla si os ponéis el anillo de la neblina podéis pasarle hasta por delante de los morros sin que os detecte pero creo que ya me ha visto sin el anillo ya me he visto bueno como no hay ranas da igual si no tengo dios de humanidad aunque la verdad es que me irá bien para tendré que volver a las cloacas a farmear pero bueno como ahora puedo teletransportarme es muy fácil farmear su humanidad bueno vamos a avivarla hasta el máximo como siempre así para la siguiente partida solucionado que ya dije que la siguiente partida no volvería a mi lo que me jode es coger los tesoros pero si vas de manera normal no te pude a tanto y totalmente avivado vale reparamos un poco muy bien salgamos de aquí wow que música tío que pena que esto no se une mas veces porque esta zona mirad otro árbol gigante igualito que el que yo vengo es que es fantástica esta zona por dios claro una de las mejores del juego no solo en lo artístico que es apabullante sino es que mirad la imaginación hay niebla y justo debajo en el mundo sumergido un lago de ceniza no se tener mucho cuidado con este bicho de momento pasa de mi no se esta acercando bien mientras no salga volando esto es bueno venga ataca ataca bien hemos conseguido que no se ponga a volar como una hija puta eso es lo peor cuando se pone a saltar y se pone a escupir desde el aire pfff salta del agua al lado vale desde aqui si vale te lo traigo esta derrasando eh te duele esta eléctrica creo que dentro se la podré matar sin necesidad de petarle todas las cabezas bueno no lo se y esto sigue exactamente igual que lo otro hay que ir a donde están las cabezas e ir dándole bien 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 va cayendo venga bicho ataca joder se mueven tanto aunque hayan clavado la cabeza vamos ataca taidra si esta aqui otro que dos ahora atacara y tengo que ir a los del otro lado que se le han tomado por culo lavarse sus putas cabezas joder mira me queda poquísimo pero ya ay hija de puta vamos venga vamos con la puta joder y ahora por qué atacar diferente que no te maneras que te quedas clavado algún rato ahí le queda solo un toquecillo ah puta madre de verdad eh ala cual maría coño dos escamitas genial voy a hacer aquí porque veo el tesoro lo que hay que hacer ahora eh seguir hacia adelante os encontraréis unas almejas gigantes que rompen vuestras armas de mala manera aquí están dando muchas escamas de dragón porque hay que entregarlas en el siguiente pacto pero no para conseguir logros ni nada sino por si os gusta ese pacto y queréis convertiros en dragón pues os dan los objetos para poder convertiros enteramente en dragón al principio solo podréis la cabeza pero luego podréis el cuerpo entero pero para convertirse en dragón os convertiréis en una especie de lagartija eh sois así humanoides pero eh os tenéis que quitar toda la armadura si la quité toda pues eso allí en ese árbol os tiráis de otros sitios y demás y conseguiréis otra magia es bastante fácil el resto es seguir este camino de ceniza hasta el final vale pero antes os quiero enseñar un combate con una almeja ya veréis este cachondeito que me llevan son bastante chungas eh esto es el primer juego no es ni un game más ni nada y tiene cachondeito lo duro es que son algunos enemigos no me quiero imaginar en una nueva partida la verdad que aumentan tres veces su daño su vida, su resistencia todo mucho cuidado eh si os muerden y tal aparte quitarás un montón de vida os romperán las armas y las armaduras y os costará un pastón repararlo ¿veis? eso era la magia no le quito nada es que yo creo que resisten la electricidad a pesar de ser acuáticas yo creo que la resisten es que no es normal lo que cuesta matarlas con la puta ahora a ver ¿veis? piedra purgadora ala os dan objetos que disipan las maldiciones con lo caros que son esos putos objetos ¿veis? porque vale la pena siempre ir con 10 de humanidad porque eso aumenta también la suerte objetos obtenidos ¿veis? a la derecha 210 y es el máximo que podéis tener con eh... solo humanidad de coña bueno lleguemos obtengamos todo el resto mirad bien a los alrededores es decir, ir a la derecha id bordeando para ver que no os dejéis absolutamente nada por mirar ¿veis? allí por ejemplo hay un objeto y... hasta el dragón ¿veis? encontraréis este arbolito y subís por esta raíz de ese árbol gigante que veréis joder ¿ves aquí? y os tiráis ea... y a través de aquí llegaréis a otra nueva magia no recuerdo si era un milagro no recuerdo que coño era aquí lo tenéis bla 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 ea... gran barrera mágica y aquí hay setas que hostian y no se que... no se que cuantos ese se va por ahí y... creo que no había nada más así relevante a ver... aquí estoy desde la arena y subiendo esa raíz hasta arriba de todo creo que no había nada y si no pues... eso es lo más importante que tenéis que tener es que me encanta vamos a ver si haceremos la curiosidad de aquí mientras lo grabo ah... si... lo mismo solo que subían por aquí va... joder hostia esta... es diferente al que tiraba no tira maldición que puto gas de mierda tiras tú rana de los cojones cuidado caeros eh ya sabéis que el agua bla 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 jop que pena que tuviese que reiniciar llegué hasta aquí sin grabar y fue cuando reempecé el personal a ver si la magia no la resiste tanto nada le quita poquísimo es que son muy resistentes estos bichos al menos a dos manos parece que... como que se va empanando ¿sabéis? le va puteando bien... estamos llegando joder... que aquí hay otra antorcha sí, a ver... es una manía que tengo eh de tenerlo siempre todo completado tanto como pueda ya sé que esta no haría falta avivarla pero bueno a mi me apetece ya os digo mira... ya os digo podéis ponedlo a transportar vais a las profundidades y os ponéis a matar ratas para conseguir humanidades a saco es muy sencillo nada más salir desde la hoguera de las profundidades giráis a la derecha matáis a un montón de ratas volvéis atrás tocáis la hoguera vuelven así las ratas la volvéis a matar etcétera, etcétera, etcétera mira, no hacían falta tres esta ya estaba avivadita que daba gusto vale, aquí podéis hacer el pacto si lo deseáis sí, venga, total pero lo que más nos importa de esto no es el ojo de dragón sirve para dejar tu señal en el suelo y si alguien la ve le puede dar y empezaréis un duelo amistoso quien gane obtendrá una escama de dragón hay que darle 30 escamas de dragón para obtener el traje ese de dragón ¿sabes? piedra cabeza de rogo no, piedra torso os dará, ¿vale? cuando lo deis tiene 30 escamas así funciona este pacto ¿veis? por ejemplo una escama aquí tienes igualito ya sabes como funcionan estas cosas para tratar profunda bla 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 bueno lo que nos interesa es aquí detrás su cola es un arma así que vamos a cortársela mirad perfectamente cortadita y el dragón no nos hace nada ¿qué os parece? el dragón no nos hace nada jajaja bueno ahora tocará ir a Anor Londo según si según tengo pensado bien este pacto yo nunca lo había hecho antes a ver en teoría una vez estéis en Anor Londo debéis ir aquí a la parte central donde la palanca que os permite moveros en diferentes alturas e ir a la zona más baja creo que era en esta dirección que bajaba esto a ver está bajando o subiendo baja, vale joder me ha quitado vida y mira que he quedado en una altura vale, bajáis por aquí y llegaréis vale aquí esa estatua tendrá que desaparecer inminente caballero pues sí bueno a ver si funciona me curo de vida y a ver aquí el niño de la luna negra aquí esto se consigue en las catacumbas justo donde el esqueleto más grande os hostia creo recordar pues sí ha desaparecido la estatua joder que emocionante a ver esto nunca lo he visto vale ojo al dato si entráis en la niebla os enfrentaréis un final boss y no podréis hacer este pacto vale no lo podréis hacer esto es la tumba del gran señor Gwyn tanichada no podréis hacer por los pies de los hombres si tú eres un discípulo del cielo escondido 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 la voz de mi propia Wendelin y escondido ante mí tengo que ¿eh? oh oh discípulo del cielo escondido tú has viajado escondido mi voz si tú podréis por el covenante para ser un ojo de padre Gwyn y hermana Gwynevere una escena que hará los enemigos entonces te voy a proteger a ti safeguarding a tu persona con el poder de la luna oscura mmm ja toma si vale con el orbe ojo azul podéis invadir a quien queráis y a ver a mí lo que está dudando no sé si ponerme en este pacto o en el pacto más malvado por qué no sé cuáles son las ventajas o diferencias y demás a ver con el pacto más malvado conseguiré mucha humanidad y con este pacto no conseguiré humanidad pero sí un milagro no la verdad es que compensa más el otro pacto así si vais invadiendo vais consiguiendo humanidad este pacto está bien para hacer la curiosidad y demás pero ofrecer recuerdos de represalia vale hay que ofrecerle 10 vale de represalia y pacto ya estoy una vez le hayamos ofrecido 10 nos dará todo lo que necesitamos pero creo que basta con 10 a ver el mundo del culpable no, todavía no un momento que quiero ver qué coño es el anillo que respaldaba el windering el sol oscuro eh para qué coño es ese anillo pues ese es el refugio del frágil que era una ilusión para la mona muy igual que le ayuda a proteger al armando bueno podéis aprovechar para terminaros este pacto ya que estáis aquí tenéis que invadir hasta conseguir todas las marcas esas y tenerlo listo hay otra posibilidad hay unos enemigos en el mundo pintado de ariamis que os dejan marcas de represalia para este pacto vale yo lo que voy a hacer va a ser ir ahora a ese mundo pero antes me pongo mi anillo bueno y voy a probar de invadir a alguien en Anor Londo no puedo usar este objeto por qué no puedo usarlo que raro podía usarlo desde allí no me han invadido no me han hecho nada ah ah vale que depende de la zona no podéis invadir a ver a ver buscando el mundo del culpable pero aquí no pasa nada eh teleportame quiero asesinar a alguien flash pues ya sé que hacer cuando me tenga que ir de este pacto entraré en la niebla y así en una sola partida podré obtenerlo todo ¿por qué? porque si entráis en la niebla os enfrentaréis a un enemigo y una vez os enfrentéis a él creo que os dejará un arma o un alma para hacer un arma no lo recuerdo creo que os daba directamente el arma no estoy muy seguro vamos go 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 joder macho la invasión ha fracasado por cierto voy a irme de aquí un momentito que se me ha olvidado algo a ver vamos a teleportarnos vamos a notar el enlace de fuego ja perfecto ahí está el vendedor ese vendedor nos vende la armadura de Ornstrain que por eso lo matamos al primero ¿no? a ver de paso ya que estoy no puedo usarlo que guapo mierda coño hay que poner paso en el vídeo para saber que es eso hay que poner paso en el vídeo para saber que es eso ay a ver que decía ah nos pueden encontrar de alguien aquí vale vale a ver vale que hijo de puta este tío te vende la llave maestra la armadura aquí está y el modo de golem hostia la armadura del golem ese tío pfff a ver si con alguna invasión consigo almas o simplemente ir a farmearlas y la armadura de Ornstrain joder que guapo bueno hora de volver a Anor Londo y al mundo pintado de Ariamis vale para mirar a ver que coño es lo que nos deja la marca de reprisales y ese mundo yo tampoco nunca he osea hoy nos estiramos de por todos lados jejeje bueno ya volvemos a estar aquí a ver lo siguiente que necesitamos es ir hacia arriba no pero hacia abajo un segundito eh a ver creo que me bastará voy a ir hacia arriba un momentito creo que es la dirección a seguir es una pasada la iluminación dinámica a ver si desde aquí arriba ha llegado a algún sitio su puta madre dios necesito llegar a la parte baja de esa sala gigante allí vamos a usar la muñeca obtenida en la parte inicial del juego vale aquí usaremos esa muñeca pero debéis tener en cuenta jodeme que se hubiese caído a mucha altura debéis tener en cuenta eh bueno que es una zona peligrosa eh es decir ya lo he dicho al principio de este vídeo cuando vayas allí mucho ojito aquí está vale a ver si puedo invadir algo nada pues a lo mejor tendré que matar criaturas de esas para conseguir marcas de honor bla 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 y quitarme este pacto de encima no morías nada allí ¿ves ese cuadro de allí gigante? de la pared allí es el mundo pintado de Ariamis este cuadro de aquí joe nunca he ido a ver que como coño es a ver a ver que coño pasa hostia te ha comido eh como coño salgo de aquí hoy la virgen que me he atrapado en un puente como en Crash Bandicoot para quienes jugarán en Crash Bandicoot original ¿os recordáis de ese puente? como era what the hell aquí si que puedo invadir imagino si, si que puedo no me fío de esto que guapo no parece que aquí haya demasiado secreto ¿que es esto? ah monstruos empalados bien por aquí parece que se desvía un pelín no se si con intención si parece que si pues no joder ah que si va por aquí a lo mejor era un lío y tiene que desviarme obligatoriamente bueno a saber no quiero averiguarlo ahora ah yo no hubiera ya empezamos otra vez venga toca a mi ahora la pasión ha falcado si no se que coño te pasa online de mierda no lo se no tengo ni idea hostia puta me he dado tiempo a avivarlo al máximo pero justo ahora se acaba de apagar la llama alguien me invade alguien me invade que se acaba de apagar la puta llama esta fortaleza es dios bueno pues que venga que le voy a partir la cara al que venga allí se ve que tengo que cortar una cuerda para que caiga el cadáver y poder saquearlo esta zona me recuerda a un huevo a la zona 4-1 del demon souls el mundo 4 la primera parte aquí no hay nada mas útil espero que sea alguna pared que tengamos que mirar lo que sea WTF que coño es esto corazones son como corazones que asco por dios quieren dejar de escupir ya me cago en tu puta cervata vamos que tengo toxico y encima esta dura un montón vuelvo a la hoguera así que si los mato puedo contraer el toxico joder por fin por fin por fin por fin la llama se volto a encender claro encender la llama poing 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 pero voy a pillar y si no los mato a distancia con la super ballesta que tengo que me la mejoro el herrero mágico no veas como me puse por fin por fin allá hay niebla pues no parece una zona muy grande joder epa consejos a ver aquí que pasa aquí ah vale pues tenía razón aquí aquí había algo o sea había un camino al menos es grande la fortaleza es grande bueno imagino que la exploraré toda por mi mismo y ya ya os indicaré los siguientes pasos a seguir o si descubro algo realmente relevante mirad allí hay como arpías las veis joder son enemigos todos nuevos que fuerte nunca había venido aquí joder que las hijas de puta me han venido volando mirad esto que por cierto que ahora mirandolas me acabo de cuenta que hay un objeto eh ahora me podré tirar si creas de puta que han hecho subí por las escaleras hasta venir a mi no si no eh que me han visto que coño hace son muy resistentes los enemigos eh voy a acabar necesitando una más potente que esta nodachi o eso o la nodachi de fuego joder bueno me tiro por aquí dedo reseco what the hell un momento un momento puedo tirarme por aquí ah uff madre mía con este mundo pinta de eh esto lo odio tío ves esta que tira puta basura mas cosas colgadas que hijos de puta a la a la a la flecha me han matado el armadero mas tocha de todas mirad allí abajo una falange ese enemigo no aparecia desde desmond souls es decir hostia tengo que ir allí hay la hostia lo que hay en medio de ese puente voy a matarlo ya que estoy por aquí hay no creo que hago falanges por otro sitio pero eso se le acaba de caer un brazo ya veo es un dragón de esos hostia puta ah mierda oye que pasa si llega hasta aquí si joder ya veo pero se le mata a tu distancia no? como el otro como el otro como el otro pringao si porque si me acerco a ti basicamente lo unico que harás será meterme de hostias con las tarpas imagino y me darse una pupa espectacular no? no? ah pringao eso que escupe puto de puta que me ha enganchado una hostia que me la ha enganchado uff no es para hacerse muy llovero con esto esta no se si escupe por allí si si puedes subir aquí le doy la boca de la pata por ese amigo vale detengo ya te he pillado vale desde la pata parece que es mas serio atacarle no otra vez por aquí oh hola hola tanta porra aquí vale tengo hijo de puta no no mamon ha movido la patita y me ha tirado no 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 dios puta mierda he vuelto al puente el dragón no veo que me haya dejado nada así irrelevante escudo de sangre y que tiene de especial este escudo aumenta varias resistencias joder el escudo de sangre te hace resistente a todo te cagas es muy útil eh vale que no resiste tanto de lo otro pero joder es un escudo de los rápidos moda pero no estoy con el de gigante que lo veas algo mas aterrizado aquí no tengo ni puta que coño es o sera el dragón otra vez no sera el dragón hola eh coño eres tu eh un momento no puedo pasar tengo que apartar esto de alguna manera no veo ningún cañón por allí como ostias lo aparto para llegar a la niebla eh esto como me encanta jeje como mola en esta parte mas elevada de todas cuando he ido subiendo esto de aquí me han dejado una saponita señal roja deja una señal de invasión es decir si yo uso esto quien me conjure estará conjurando a alguien para que le invada que cosa mas chula eh vale allá abajo hay niebla si hay niebla significa significa que es posible que sea un final boss esa especie de falange tal vez tenga que destruir esa falange para que esa cosa del puente se mueva y poder ir a por pristila que además a pristila tengo que cortarle la cola ya que es otra de las colas que tengo que cortar ya llevamos 4 a ver está el wyvern rojo la gárgola del principio el dragón boquiabierto el dragón este del pacto al que le he dado caña y finalmente y finalmente si el otro dragón de hielo que ya iré ya llevamos 5 con pristila 6 vale pues si llevo buen orden ya esta bajo del todo como que es que baje es que creo que la caída desde aqui es mortal a ver no mortal no lo era pero joder un momento para que las escaleras que suben y aqui hay una puerta se puede abrir oh cerrado con algún mecanismo te voy pillando a ver que tenemos que ir por aqui y por aqui atras debe haber algo vale hop a ver que coño es esto no 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 es un boss final pero la falange no me fio pero sabéis no parece que haya nada malditos cabrones son muchos pero muchos bien sois muchos eh vosotros lo habéis querido es un boss pobre puta madre adoro la piromancia la adoro escudo grande El cuero, escudo grande, uno lanza, sí, no me quema, me queda, me va a sudar. Bueno, a seguir explorando este fantástico mundo pintado de Arrianis. Que por cierto, creo que son las, ah, esas arpías creo que son las que dejan las marcas esas de tal, pues si acaso a lo mejor lo que habría que hacer es ponerse la niña de serpiente para tener más suerte y así no tener que invadir tanto, porque es que a mí es que nunca me conjura, todo el rato me está diciendo fallo, 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 macho. Joder, le he bajado a esta especie de cementerio y creo que me ha invadido un NPC, Rey Jeremia. O sea, ha bajado por aquí, me ha dicho invasión del espíritu rellósculo, ¿ves? Vale la pena siempre ir en un humano. ¿Qué coño? ¡Hijo de puta! Una tormenta del caos desde el principio. ¿Quieres jugar, eh? Pues venga, ven aquí. ¡Qué hijo de puta! Tiene magia infinita. Descargarte el caos. Este es duro, eh. Vale, conjuras, eh, pues. En el cuerpo a cuerpo te follo, cabrón. No tengo humanidad, ¿vale? Hazlo te con muescas. Y esta arma, eh, es un látigo. Joder, ahí, ahí. Eso es imprescindible para el logro, tener todas las armas del juego. Eh, me parece que pegue mal. Si fuese más potente estaría chulo ir al látigo, la verdad. A ver si efectivamente... ¡Sí! Recuerdo de represalia. Vale, me faltan ocho. Oh, espera que este también me ha dejado. Oh, qué suerte. Me faltan siete y ya habré completado el pacto actual. Ay, un simpático ciudadano me acaba de invadir. Bueno, en cuanto pueda matarle o me mate y vaya por Priscila, se terminará este gameplay. Recordad hacer eso de, eh... Completar ya el pacto, ¿vale? Entregáis diez marcas de represalia al pacto de la luna oscura. Y entonces entradéis en la niebla y os folláis lo que hay detrás, ¿vale? Así podéis seguir obteniendo el máximo de logros. Lo siguiente... Ya lo me reservaré para luego. Pero ya nos quedan muy poquitos pactos. Yo creo que solo faltarán dos pactos, que ya llevamos hechos siete. Y nos faltarán únicamente dos. Pero claro, algunas cosas solo se pueden completar en el new game más. Bueno, ese tío me ha invadido. Aquí, mi pute, ¿de dónde está? A ver, es que tampoco quiero moverme mucho y tal. A ver si descubro cómo cortar esa puta cuerda. Y por dónde se va. A ver si es que sea otro NPC, pero... Pues no me lo que tenía y tal. Ah, ha regresado. Ah, pues venga. Así en el camino hacia Priscila. Creo que tengo algo. He bajado a unas placas por unas escaleras. Y te reventar varios muros invisibles, bastante fáciles de reconocer. Aquí hay una palanca. A ver si es esto lo que abre esa puerta. A ver. Si eso abre la puerta, a lo mejor escupe la cosa esa del puente. Mirad, la cosa del puente ni siquiera ya está. Tal vez tiene que ir por abajo. Bueno, qué cosas. ¿Veis? Aquí tenéis una demostración en directo de... Esto. ¿Veis el ruido que hace? Eso es que estamos a salvo. Pero he visto esto y digo, a ver si habrá algo al fondo que me pueda interesar. Y fijaros qué ruido hace. Es un ruido muy agudo para indicaros de qué... Problemas por aquí. Ahora ya sé que no tengo que tirarme. No hay nada que me interese. A ver. ¡Oh! Otro milagro. ¡Ja! Bote de silencio. ¡Hala! Contra casters. ¿Qué es esto? No estaría mal. Mírate esto. A ver si... Dedo seco con multiple nulos. ¿Puedo usar este dedo? No sé para qué coño sirve, pero puedo usarlo. A ver si tiene algo que ver con... Pues no. Pues no sé para qué coño sirve ese dedo. ¡Oh, oh! Que creo que habré encontrado algo que nunca había encontrado antes. Bueno, claro, sí, pero... ¡Asco a oscura! Para formar... Armas... Ocultas. ¡Eh! Hostia, qué bien, tío. Qué bien. Bueno, ahora sí que... Voy a ir a por... Priscila. Supongo que simplemente tengo que seguir el recorrido... De esa puerta. Todo recto. Por abajo. De esa mierda de cosa que me bloquea por arriba. Bueno. A ver que nos disparará... Esto de aquí. No hay muros ocultos. Vale. Joder. ¡Esta! El bicho estaba pegado por ahí arriba. Bueno, igualmente el puente... ¡Hostia! El puente se acaba... Con la espada. ¡Hijo de puta! ¡Uf! Justo a tiempo. No. What the fuck? Vale. Luego el puente sigue. Ni puta idea. Creo que he cogido todo lo que tenía que coger así importante. Y a ver cómo coño se mata esto, eh. Necesitas cola. Exacto. Hay que cortarle la cola a Priscila. Ya que... Eh... Solo me quedará una. Coño, 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 coño. ¡Oh! Que para un más grande me había dado esto de repente. ¡Oh! Bueno, es igual. A ver. ¡Oh! Pero si es una... Una niña gigante. Ya veo. Tiene una especie de cola de gato allí. No puedo seleccionarla como objetivo. Ya veo. Hablar. Ah, puedo hablarle. ¿Quién eres tú? Uno de nosotros no eres tú. Si tú has desplazado en este mundo, desplazado de la placa y saldere a casa. Si tú buscas el ojo, tus deseos no serán desplazados. O sea, lanzaros por la tabla y llegaréis a vuestro mundo. Pero ese tío, ese NPC que he matado... ¿Veis? ¿Es esto? Sí. Aquí está. Si matamos a ese NPC que nos invade, aquí tenemos su armadura. ¡Eh! ¡Mierda! ¡No! Yo pensé... No sabía que era una secuencia. ¡Eh! ¿Qué tengo que costarle a la cola? ¡Joder! Tengo que volver aquí. ¡No! ¡No te tires! ¡No! ¡No! ¡Eh! No se ha tirado. Eso, eso, eso. No, no, no. ¿A qué me ha engañado? ¡Epa! ¡Sí! Vale. ¡Oh! Volver a por Priscila. Esto es la polla. Bueno, ahora sí llegó la hora. Me sabe mal, la verdad. No, no tengo nada contra ti. Pero... Es el camino malvado el que tengo que escoger para conseguir todos los logros en la primera partida. Así que... ¡Es esto la cola! ¿Por qué coño me estás contando? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Es invisible! Un momento. Espera. ¡Joder! ¡Sus pisadas! ¡Ya veo sus pisadas! ¡Joder! ¡Cómo de sangre, tío! Pisadas en la nieve. ¡Mirad! ¿Ves? Me está persiguiendo ahora. ¿Cómo lo hago visible? A ver. Hacer picadillo. Ya, ya. ¿Ves? Se da la vuelta. Vale. ¿Pero cómo coño te consigo la cola? ¡Joder! Voy a comprar Stila, tío. Me da un mamonada. Ahora aparece. Vale. Tenía que darle antes. Vale. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡No! Hija de puta. Tengo que ir a por tu cola. ¡Ya! ¡La tengo! Tengo tu daga. Ya está. Ya puedes morir. Joder, ¿qué ha hecho, qué ha hecho, qué ha hecho? ¡Mierda! Bueno, solo te queda un golpecillo y nada. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver. Pisadas, pisadas, pisadas. ¡Me cago en! Estila la mestiza. Bueno. ¿Qué busco? Pues completar el logro, básicamente. No es nada personal. Ya lo dije. Bueno. Epicidad máxima. Lo dejamos aquí, queridos amigos. A cuidarse mucho. Adiós. Adiós.